Hola, bienvenido a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y esta nota es para los amantes de las novedades y de los teléfonos celulares, y es que Apple anunció que presentará sus novedades en un evento a realizarse el día martes en su sede habitual, Apple Park, ubicada en Cupertino, Estados Unidos. La compañía informó a través de su página web que el evento será retransmitido en directo el próximo martes 15 de septiembre y comenzará a las 10 de la mañana hora local. Al igual que en años anteriores, se espera que Apple presente sus últimos lanzamientos, este año se estima que sean presentados oficialmente los teléfonos que sustituirán a la familia del iPhone 11. En el evento, Apple podría lanzar algunos productos que se esperaban para octubre de este año, como 4 nuevos modelos de iPhone, un nuevo iPad Air, 2 nuevos relojes inteligentes y un nuevo altavoz HomePod, más asequible. Con la redacción de Soy la Rincón, yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta la próxima, no sin antes recordarte que para más noticias, novedades, curiosidades y todo lo que es vanguardia en el mundo, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al día con Hormiga TV.